Este corazón no quiso pum pum Este corazón no se enamoró Todo lo que sí era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor O es amor, o es sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y desde siempre y para siempre Banda Eclipse Este corazón no quiso pum pum Este corazón no se enamoró Todo lo que sí era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el son Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor, o es amor, o es amor 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 Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco yo Te empecé a amar Me olvidé que fui Solo tu amigo Solo tu amigo Solo tu amigo Solo tu amigo Yo no recognizingé Y a ti M bebé Coivir Ve a ti Te empecé Solo tu amigo Tener